San Roque Rugby Club organizó la quinta concentración de rugby gradual de Andalucía Occidental celebrada en las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro con más de 300 niños de 8 clubes en liza que gozaron del pasado sábado a lo grande una jornada de deporte total. La concentración de rugby base volvía al suelo sanroqueño por todo lo alto después de dos años de ausencia debido a la pandemia. La nueva edición de Andalucía Occidental comenzaba sobre las 11 de la mañana en las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro y tomaron parte de las escuelas de formación desde las categorías sub-6 hasta sub-12 de diferentes clubes de rugby de toda Andalucía entre los que estaba San Roque Rugby Club que ejercía de anfitrión en una concentración en la que primó la sociabilidad y el buen ambiente. Los tenientes de alcalde de deportes y zonas de Guadiaro, Ángel Gavino y Óscar Ledesma estuvieron presentes en la concentración que aglutinó a más de 300 niños de diferentes entidades deportivas andaluzas. Ambos disfrutaron de dos de los partidos y destacaron la buena organización del evento. Ya hablando con varios de los vecinos, no solo del club de aquí, sino de los diferentes equipos que han venido desde Andalucía, pues la verdad que valoran bastante positivamente estas instalaciones, que muchas veces se encuentran ellos con campos por ahí que también no reúnen las condiciones que reúnen este. Un día maravilloso, un día en el que es agradable, muchas familias, son casi como tú bien has dicho 300 niños con sus respectivos padres o madres, abuelos, que es una oportunidad para la zona para que conozcan este rinconcito de Andalucía, donde además de rugby pueden disfrutar de otras miles de cosas que da la zona. Sí, es un día grande, bueno, ya lo vemos con las imágenes, que tenemos aquí niños de 0 a 12 años de media Andalucía practicando el rugby y además disfrutando los que estamos aquí gozando con cómo se van desarrollando y cómo los árbitros están, en este caso, más que árbitros son monitores, diciéndoles lo que se puede, lo que no se puede hacer, cómo se debe de hacer, y los niños aquí disfrutando en estas instalaciones que para eso se han hecho, para que se utilicen, para que la mayoría de los sanroqueños, y en este caso, todos los que lleguen serán bien recibidos, pues disfruten de un día como hoy de rugby y una maravilla de espectáculo el que estamos disfrutando. Afortunadamente ya parece que vamos saliendo un poco de estos dos años que hemos tenido de parón y esto es lo que queremos para las instalaciones de nuestra localidad, es decir, que estén a tope todos los fines de semana como creo que afortunadamente estamos consiguiendo que estén. David Arias, presidente de San Roque Rugby Club, agradecía la asistencia de los clubes, delegación de deportes del Ayuntamiento de San Roque y colaboradores. La verdad que gracias a Dios nos ha dado un poquito de tregua este virus y gracias a Dios hemos conseguido hoy, después de casi dos años, de poder organizar una concentración de rugby gradual aquí en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro. ¿Cuántos niños son y qué equipos están participando? Pues nosotros organizamos lo que es la sede occidental, que son los equipos que participan desde aquí, desde San Roque hasta Sevilla. Tenemos la participación de ocho clubes y alrededor de unos 350 niños aproximadamente. Lo más sobresaliente, el compañerismo y la evolución en las habilidades y capacidades de todos los participantes en unas instalaciones deportivas de máximo nivel. Y en la cuarta etapa del circuito provincial de jóvenes nadadores se disputó el pasado sábado la piscina municipal de la Villa de los Barrios. La prueba se saldó con una mejora notoria de las marcas personales para los 20 deportistas del Club Natación de San Roque. Cabe destacar también que Aitana Domínguez ha logrado la mínima andaluza en los 800 libres. Se trata, por lo tanto, de una más de las pruebas que podrá disputar en el Campeonato de Andalucía de verano, que se celebrará en junio, tras las otras mínimas obtenidas en el mes de febrero. Así, Aitana fue primera en 800 libres y también en 200 mariposa. En cuanto a los resultados de los otros nadadores sanroqueños, se pueden encontrar en la noticia de la página web sanroque.es. Cabe destacar también que Aitana Domínguez ha logrado la mínima andaluza en los 800 libres. Se trata, por lo tanto, de una más de las pruebas que podrá disputar en el Campeonato de Andalucía de verano, que se celebrará en junio, tras las otras mínimas obtenidas en el mes de febrero. Así, Aitana fue primera en 800 libres y también en 200 mariposa. En cuanto a los resultados de los otros nadadores sanroqueños, se pueden encontrar en la noticia de la página web sanroque.es. Buenas noticias para Centuria San Roque, que continúa con paso firme y línea ascendente en el Grupo C de la Liga Nacional de Baloncesto, tras vencer a Montessori Eside, de Huelva, fue a domicilio 5-3-7-7 y ya se afianzan en la sexta plaza de la competición. Los hombres de Juan Antonio Cabeza sumaron dos puntos vitales ante Montessori Eside en el choque correspondiente de la jornada 19 de la Liga Nacional de Baloncesto, Grupo C, celebrada en el Palacio Municipal de Deportes de Huelva, un escenario de lujo en el que se vivieron muchos momentos de emociones en la pugna por el triunfo. Los sanroqueños vencieron con claridad al filial del Ciudad de Huelva de Liga EVA con resultado de 53-77. Triunfo Solvente Cafianza Centurias en la sexta posición con 30 puntos, tras encadenar la cuarta victoria seguida en esta segunda vuelta de la Liga Regular. Cas Díaz-Cadenas-Moguer será el próximo equipo que ejerza de visitante en el pabello municipal Ciudad de San Roque el sábado a las 7 de la tarde. Por otro lado, el fin de semana se ha saldado con algún resultado positivo para la cantera del Centurias Baloncesto. El senior provincial ganó a domicilio Urbaluz Red Devils 43-63 Centurias. Minibasket Mixto Centurias 42-54 UDEA. Infantil Masculino ULB 50-49 Centurias. Cadete Masculino Megalvo 63-53 Centurias Junior Negro. Centurias 34-32 Puerto Real.